Más adelante vamos a conocer. A ver, Poyito, ¿se le va? Yo le voy a mi Yuri. Yuri, pues. Nos preguntamos un poquito más allá porque no sabemos qué va a ser. Así es, pero ¿sabes qué? Mi querida Dome, Fercho y Fabiana fueron los primeros en pasar a las etapas con la calificación. Perfecto, por eso es que todavía Fercho no supera la emoción. Ahí está, vamos a verlo. 30. Fercho y Fabiana no se quieren quedar atrás. Esta parejita sin tanto explotar su relación se han comprometido con combate. Y que todo lo que les ponga la producción en lo que a retos se refieren harán lo mejor para ser primeros. Y esto lo demostraron en el Aquadance Mortal. Ya que fueron los primeros en clasificar a la final. Felicitaciones chicos, son la primera pareja clasificada de la Aquadance Mortal y ojo, con todo 10, perfecto, Fercho. Mira, Cari, como te dije, valió la pena hacerle que aprenda a ser cargada. Y como tú escuchaste. Peleitas. Las peleitas, todo, no es por gusto. O sea, si yo le exijo es por algo. Sí, es verdad, créeme que pelear no valió la pena. En el momento de que tú estás ensayando y que quieres hacer las cosas bien y que, bueno, por querer hacer las cosas muy bien, te desesperas. Y bueno, siempre las cosas salen mal. Entonces yo me frustré y le dije cosas que no debía decirle, pero entonces igual yo le pedí disculpas y le dije que ya, que no quería pelear y quería hacer las cosas bien porque la verdad no nos valía pelearnos justo el día de la presentación porque a lo mejor algo iba a salir mal, nos podíamos caer o algo. Pero mira, ganamos y de verdad te agradezco porque tú sabes que, como tú dices, lo que me dijiste valió la pena y bueno, aquí estamos. Ganaron con todo 10, ñoña, con todos puntos perfectos. 10, 10, 10, 30 puntos sacamos.